Disyuntivas presenta Tipos de cáncer y que había generado incluso una protesta, se acuerdan, en el aeropuerto internacional De padres de familia porque sus hijos no estaban recibiendo el tratamiento Porque simple y sencillamente no lo habían comprado Anunció López Obrador que ante este desabasto que atribuyó, desde luego culpó A el laboratorio que lo producía, que hizo simplemente dejó de fabricarlo No sabemos si por descuido o intencionalmente y eso provocó el desabasto Y por ello se decidió comprarlo en el extranjero, ahí en Francia Además con un ahorro de 17 mil pesotes Pues yo creo que eso se gastó nada más en el puro traslado, de traerlo para acá Pero pues se presumió que esa partida de metotrexato que se adquirió Se compró 17 mil pesos menos que lo que se pagaba aquí al proveedor nacional El pasado fin de semana López Obrador acusó a tres empresas distribuidoras De acaparar el 70% de las compras gubernamentales de medicamentos en México Y dijo que ellos habían tratado de boicotear a su gobierno, otra vez la teoría del complot Quisieron boicotear, no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños del cáncer Y pensaban que nos iban a doblegar ¿Y qué hicimos? Pues la fuimos a comprar en el exterior Dice este señor y además anuncia que se toman medidas para que ya no vuelva a ocurrir este desabasto Que el metotrexato pues fue lo más escandaloso Pero en realidad falta de todo en el sector salud Faltan hasta médicos y enfermeras también Falta que se atienda la infraestructura hospitalaria Y absolutamente de todo ¿Por qué? Porque este gobierno comenzó a restringir justamente las compras desde un principio No ejercía el gasto en sectores claves como el sector salud Y con el pretexto de que estaban limpiando de corrupción a todos los procesos de proveeduría del gobierno Simple y sencillamente las clínicas, los hospitales públicos, los centros de salud Se quedaron sin absolutamente nada Y ahora resulta que un dislate de un gobierno ineficaz De un gobierno que mostró su novatez en ese y en otros muchos sectores Pues se reviste ahora como un éxito Como un exitoso proceso de gobierno Algo que durante muchos años se hizo de manera habitual De manera normal, natural Que ni siquiera tenía que ser promocionado en los medios Ahora se presenta como un gran triunfo de la actual administración Esto es como quemar la casa Y después ponerte el traje de bombero Para salvar el día Y aparecer como un héroe Seguramente veremos muchas de esas en la 4T Porque ya sabes, no importa Lo que es en realidad el hecho en sí O el error Sino cómo se da a conocer A la población Porque en la 4T No cabe duda que no se equivocan Ni cuando se equivocan Y está visto